En un frondoso bosque lleno de flores de colores, vivían tres cerditos. Eran hermanos y se cuidaban entre sí. Siempre habían vivido allí, muy felices y sin preocupaciones. Hasta que un día, de la nada, todo eso cambió. Un feroz lobo melodeaba el bosque y los cerditos tenían miedo de que pudiera hacerles daño. Entonces decidieron que cada uno iba a construir su propia casa para protegerse del lobo. El primer cerdito era algo perezoso y decidió hacer su casa de paja. Trabajó, construyó su casa, pero rápido la terminó. El segundo hermano fue a juntar manzanas y decidió comenzar a celebrar, aunque sus hermanos seguían trabajando construyendo las casas. El segundo hermano quiso hacer su casa un poco más fuerte y decidió hacerlas de madera. Él también trabajó y construyó su casa. Pero pronto terminó y se reunió a celebrar con su hermano. El tercer cerdito era muy trabajador. Él quería hacer una casa muy fuerte y resistente que los protegiera del lobo. Tardó mucho, tardó todo el día, pero estaba tan contento. Incluso le hizo una gran chimenea para poder cocinar su guiso de lenteja favorita. Una vez que las tres casas estuvieron terminadas, los tres cerditos se reunieron a celebrar el trabajo realizado. Estaban cantando, riendo, La, 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 no nos comerá. El lobo no puede entrar, la, 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 la. Pero el lobo estaba muy cerca de allí y los escuchó y se enfureció y los pidió terminar de una vez por todas con los cerditos. Los sorprendió y rugiendo les dijo, Los cerditos asustados se apuraron a salir corriendo y fueron hasta sus casas a protegerse. El lobo fue hasta la casa de paja, golpeó la puerta y dijo, ¡Ábreme la puerta! ¡Abreme la puerta! ¡No te abriré! Dijo el cerdito. ¡Soplaré y soplaré! Entonces soplaré y soplaré y tu casa derribaré, dijo el lobo. Y el lobo sopló. Y la casa de paja, ¡pum!, derribó. El pobre cerdito, muy asustado, salió corriendo hasta la casa de su hermano. El lobo enfurecido fue a la casa de madera, golpeó la puerta y dijo, ¡Abre la puerta! ¡No te abriremos! ¡No te abriremos! Pues entonces soplaré y soplaré y la casa derribaré. Y el lobo sopló y sopló más fuerte. Y las paredes de madera comenzaron a moverse y la casa se derribó. Los dos cerditos, a duras penas, pudieron salir corriendo hasta la casa de su hermano. El lobo ya estaba tan enojado, tan furioso y hambriento, que llegó rápido a la casa de ladrillos, golpeó la puerta y dijo, ¡Abre la puerta! ¡No te abriremos! Dijeron los cerditos. Pues entonces soplaré y soplaré y la casa derribaré. Y el lobo sopló. Y volvió a soplar. Y sopló y sopló hasta quedarse sin fuerzas. Pero la casa no pudo derribar. Entonces, sin intención de rendirse, el lobo subió por las paredes para meterse por la chimenea. ¡Entraré por la chimenea y un gran susto les daré! Una vez en el techo, el lobo se metió por la chimenea sin saber que los cerditos habían puesto un caldero lleno de agua caliente para hacer su guiso de lentejas favorito. El lobo se pegó a la cola y dio un aullido tan, tan fuerte que se escuchó por todo el bosque. Dio un gran salto y salió corriendo para no volver nunca, nunca más. ¡Gracias! ¡Gracias!